Me tome, bro, porque no te voy a apagar. Me inicia. Interrumpa ese video. Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste vidas muertas, tendidas a pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti Te voy detrás de ti A un minuto de ti Y seguiré El viento se ha casado sus guantes de piel Siempre me tiene con mi pelo Debo el agua que viene conmigo estoy Y es bajado en tu reflejo Solamente de ti Con la gota Solamente de ti Veneno y sed Llegaré Solo hasta el umbral Que puedo perder Me atreveré Puedo un paso más No soy como tú Un minuto de ti Un minuto de ti Te voy detrás de ti Un minuto de ti Te seguiré Ahora sabes que estoy en camino primero Por que me Braceo en espiral Y la mamá Y me voy a repetir Y se pare Planeo en derretor Si no soy como tú Llegaré solo hasta el umbral Que puedo perder Que puedo perder Que puedo un mazo No soy como tú Como si fuera mío Primero